Hola personas de YouTube, ¿cómo están? Hola personas de YouTube, ¿cómo están? Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿La edita hacia dónde? No sé, no sé dónde No sé dónde arreglan los lentes Es que mis lentes se les cayó el tornillo y como que se los peguen Y pues sí, se les cayó Se les perdió el tornillo, vean, se les cayó un pedazo y los traía con tape pero se cayó también entonces, un poco el tornillo que llevan ahí y ya los traía pegados con tape Entonces ahorita vamos a ir a ver alguna lentería si me los pueden arreglar, bueno, ópticas porque no son lenterías y a ver cuánto cobran y todo eso y hace calor pero no tanto pero no tengo calor y me duelen las enginas y ustedes ¿qué están haciendo? yo aquí yo aquí al lado del Diego mientras manejo con cara de mesa y silencio con hielito de mano con hielito de mano con hielito de mano ¿qué? con hielito de mano fue rápido como está bien flaco pues ya más rápido que yo y cuando camina parece que está corriendo y va a ver si se los reparan y así y de aquí pues vamos a ir a la Walmart porque ya no tengo verduras de hecho creo que si me tienen en Facebook y en Snapchat han visto que casi no he comido verduras porque no tengo y pues no había tenido dinero para comprar y pues no está bien ¿verdad? estuve comiendo papa y arroz y luego arroz integral espagueti integral y ensalada pero pues mis ensaladas pues no tenían mucha verdura porque pues realmente nomás tenía lo que me vendían en la tienda de enfrente pero ocupo espinacas nopales y creo que calabazas no sé hice una lista el día que me iban faltando las cosas porque nunca falla que se me olvide algo y yo sé que ahora aunque haya hecho lista algo me va a faltar voy a llegar a la casa y voy a decir y se me olvidó no sé qué pero pues supongo que eso nos pasa a todos y ya el 4 de julio día de la independencia de Estados Unidos tengo cita otra vez con el nutriólogo pero siento que este mes no ha bajado casi nada de peso pero pues tampoco ha subido así que está bien porque estoy comiendo más carbohidratos y me estoy manteniendo según yo no sé voy a ver el 4 de julio a ver cuánto peso lo que no me gusta es que mis brazos se están poniendo flácidos vean me están colgando ya la la piel y pues yo no estaba así y no me gusta y luego estaba viendo videos y dice que eso no se quita con ejercicio que eso se quita haciendo o sea sí se te quita con el ejercicio pero el que es para hacer músculo y pues obviamente yo no quiero hacer músculo y que hay masajes y no sé qué entonces voy a intentar hacer masajes y todo eso porque en serio no me gusta vean se ve asqueroso la verdad y pues no me gusta entonces pues voy a empezar a ver que le hago a mis bracitos aparte tengo que entrar al gimnasio está en planes pero pues todavía no porque cuando fui con una doctora es que voy con una doctora a un nutriólogo y la doctora me dijo que antes de que yo entrara a un gimnasio tenía que bajar por lo menos unos 20 kilos para no lastimarme las rodillas porque me dijo que estaba muy pesada y pues la verdad sí sigo muy pesada por algo estoy yendo al nutriólogo por mi super peso y pues sí y me arde mucho mucho la garganta tengo infección las tengo inflamadas hasta tomar agua me duele por eso no me ven con mi botella de agua me duele y eso también está mal porque estoy tomando menos agua porque me duele mucho la garganta a quien se le ocurra enfermarse de las anginas en pleno verano pero pues bueno ya los voy a dejar porque ya les hablé un chorro aquí y no estoy haciendo absolutamente nada déjenles muestro mi vista más para que vean que estoy viendo estoy viendo este carro una entrada de la plaza y un arbolito entonces al ratito nos vemos tal vez tarde sin llegar me duele no las compasieron no sé no sé por lo dicen pues vamos a la gasolina porque Diego tiene dos rayitas abajo y va para la otra la mañana y vamos a cubrir la gasolina ¡Suscríbete! 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 ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Suscríbete! Como pueden ver, ya... Es un chico que está... Es un chico que está... Está unido y aromiento... El carrito Diego está mandando su mandado por allá... Porque... No nos va a caber en un solo carro... No nos va a caber... No nos va a caber... La cara de miedo... La cara de miedo del día... Ya salimos de la... De la Walmart... Y... Pues... Ya... Yo creo que vamos a ir a la casa... Y me duelen un montón... Las anginas... En serio... Me duele mucho... Entonces... Ahorita nos vemos en un rato... ... ... Se... Ya llega... ¡Mendras! however... Yo también no lo voy a pagar... Sí... En definitiva... Ya llega... Tengo mucho robo de calor Ay, ya sé que no compré ¿Qué? Les dije, se me va a volver a la sobrante Siempre se me olvida de algo Ay, no, ya me llegó el sacro de mi mamá y ya tengo aquí Ah, no, no es mi mamá Es un recordatorio de tomarme una medicina Diego dijo que mi fondo de pantalla está bien feo, pero con una grosería Estaba enojado Voy a ver si les puedo enseñar Estaba enojado Quiero ver si les puedo enseñar mi fondo Es una ardilla y dijo que estaba bien culera, así dijo Estaba enojado Eso dijo Estaba enojado Estaba más peleado No, se enojó porque cruza la ardilla Lo tenía él y dijo Ay, pues esta es ardilla culera Estaba enojado Así me dijo, pobre ardillita Estaba enojado Está más feo él que la ardillita Y la ardilla que culpa tiene, ¿de qué te enojas? Tú estabas enojado conmigo Tú estabas enojado Yo nunca me enojo con nadie Tú me haces enojar No me eché la culpa de tus enojos No, no, pero si cuento qué fue lo que hiciste ¿Quién tiene la culpa? Te veo Ay, yo Ay, yo Fijo, ven cómo es de enfadoso Él tiene la culpa Ay, mira cómo me golpea Qué bueno Siempre me golpea Más en la boca y todo Ay, voy a cortar eso Golpeadora Golpeas ahora te voy a fichar mucho Puro feo golpeo yo Ay, ya nos vamos a bajar Ay, pero tengo calor de bajarme Ahora, ¿qué estás viendo? Cuidado mientras me bajo Es el día que le dijeron que no sirven ya O sea, no vuelvo a romper Cuán reemplazo No voy a pagar Por unos nuevos Porque son de mala calidad No, dámelo Uy, para saber cuál es el mío Rolisto Me estoy quemando los pies Y ojo, Kika, ¿a dónde te metiste? ¿Qué? Mira, aquí traes ahí en el carro Acá Ah, no sé Puros matorrales Ah, son del antiguo de acá abajo Qué asco Eso es mío Toma, eso es mío Eso es mío Yo te ayudo con los platos Bueno, entonces ahorita nos vemos Porque ya vamos a meter eso Son una hoja Y algunas por atrás De los saludos De todos los saludos Si los digo mal los lamento No me entiendas Pero ni siquiera los estás viendo Ah Mándales saludos Yolanda Calerón Sol Baires No entiendo tu letra, Diego Gb Moda Verela Adriana Mesa Grecia Ramírez Mayra Arredondo 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 A ver Atroxia Mira, yo los leo Y tú los mandas Para Atroxia Ah, yo los digo Pues mando el saludo No, yo digo el nombre Y tú mandas el saludo Saludos Para Brenda Hernández Saludos Para Valeria Elizabeth Saludos Para May Forever Saludos Para Jera Manes Saludos Si los digo mal es porque no entiendo la letra del Diego Así que una disculpa Yo los voy a leer para que los manden Porque si no, no Nunca Si no, nunca acabamos Laura Solís Saludos Alexia No sé qué Ah, ¿cuál estás? Alexia LRG Para Itz Milo Para Paula Aguilar Saludos Para Jenny Sánchez Saludos Ah, para mi amiga de España Fridaus Saludos Para Anime Verdeen Saludos Sisi Collazo Saludos Para Abigail Rentería Saludos Para Leti Milán Otra vez escribiste para Trofia Así que lleva el doble saludo Ah Para Fabiola Neri Para Herni ¿Qué? No te entiendo Herni Heríbes Para mi amiga Sol 389 ¿Tienes chocada? Ah Para Liliana Favela Para Angel Defender Para Sol de Baire Adriana Mies ¿Otra vez escribiste? Ay Naturalmente Fercho Para Chinichiki Baby Saludos Otro para mi amiga Blanca Makeupi Blanca Para Zaira 182 Para Selena Hernández Saludos Brenda Hernández Saludos Paola Orduño Padilla Para Random Saludos Para Mama Javo Para Ivone Alias X-Man Para Liz Pau García Wendy DIY Brenda Mujica Para Sam Jones Saludos Nidia Mariana Corrizal Saludos Marlen Pérez Carla Medina Saludos Espinosa Rivera Guillermo Y su novia Elizabeth Saludos Para Amai ¿Qué? Así lo dice ¿Ama qué? No entiendo Amaiar No sé cómo es No sé cómo es Para Karen Mónica Nazales Silvia Zaira Hurtado Jess Palacio Natalie López Y su esposo Josh Saludos Para Victoria Garza Saludos Para Seigo Tatis ¿Qué? ¿Fa tú no? Bueno Rocío Romero Para Mildred Lara Román Fabi La Chula Blocks Paulina Medina Fabiola Wendy Valdés O Modo No sé qué ¿Qué dice? Sí Ve Moda Verla Ana's Blog Saludos Camina López Y Me falta uno Pero no No me sé Tu nombre De usuario Sé quién eres Eres un muchacho Que ve nuestros blogs Con su novia Pero se me olvidó el nombre Y dijiste que te mandáramos saludos A ti y a tu novia Así que muchos saludos Sí Voy a buscar ese comentario Voy a poner aquí tu nombre Y pues eso son todos los saludos Bye 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 Chau 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 Gracias.